Hoy les traigo una historia tenebrosa de la carretera de la muerte, espero la disfruten. En las profundidades de las sierras Madre Occidental, oculta entre frondosos bosques y cañones escarpados, se encuentra una carretera que ha ganado fama a lo largo de los años, pero no por su belleza escénica ni su utilidad como vía de comunicación. Esta es conocida como la carretera de la muerte, y su historia está envuelta en misterio y terror. Hace muchas décadas, en una época en que las comunicaciones eran escasas y las leyes eran débiles en estas regiones apartadas de México, la carretera de la muerte era un lugar donde los bandidos encontraban refugio. Habían establecido su campamento en una cueva escondida en las profundidades de la sierra, donde se preparaban para llevar a cabo sus crímenes sin ser atrapados por las autoridades. Un día, un grupo de tres amigos decidió aventurarse por la carretera en un viaje para visitar a sus familiares en un pueblo remoto. Ignorantes de la reputación de la zona y sintiendo la emoción de la aventura, se embarcaron en su viaje. Pero a medida que avanzaban por la carretera, el ambiente se volvía cada vez más inquietante. La luz del día comenzó a desvanecerse, y la luna llena comenzó a iluminar el camino, revelando sombras amenazadoras que parecían acechar en los rincones oscuros de la carretera. La tensión en el automóvil aumentaba a medida que avanzaban, y los amigos comenzaron a discutir nerviosamente sobre si deberían continuar o regresar. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, una espesa niebla descendió repentinamente sobre ellos, envolviendo el automóvil en una oscuridad impenetrable. Fue entonces cuando vieron algo que heló su sangre. Un grupo de sombras emergió de la niebla. Los bandidos, vestidos con harapos y sombreros anchos que ocultaban sus rostros, avanzaron hacia el automóvil con cuchillos y espadas en mano. Los amigos se sintieron atrapados y horrorizados al darse cuenta de que estaban en medio de una emboscada. Los bandidos atacaron sin piedad. La violencia y el caos se apoderaron del lugar. Los amigos intentaron defenderse desesperadamente, pero estaban en clara desventaja. La sangre se derramó en el suelo de la carretera mientras los bandidos llevaban a cabo sus acciones crueles. Ninguno de los amigos sobrevivió a la masacre. La noticia de la masacre en la carretera de la muerte se propagó rápidamente y las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva de los bandidos. Sin embargo, estos criminales lograron evadir la captura una vez más y desaparecieron en el denso bosque de la sierra. Desde entonces, se ha dicho que las almas atormentadas de los viajeros asesinados por los bandidos han quedado atrapadas en la carretera. Las noches de luna llena son especialmente inquietantes, ya que las almas regresan para acechar a los que se aventuran en la carretera de la muerte. Los conductores han reportado lamentos en el viento, sombras fantasmales persiguiéndolos y una sensación persistente de ser observados. A lo largo de los años, muchos valientes han intentado desafiar a la carretera de la muerte, pero pocos han vuelto para contar la historia. Los que lo han hecho afirman haber experimentado terrores más allá de cualquier imaginación, y algunos incluso han desaparecido misteriosamente, como si las almas vengativas aún buscarán venganza en ese oscuro tramo de la Sierra Madre Occidental conocido como la carretera de la muerte. La leyenda persiste como una advertencia para aquellos que se aventuran en la oscuridad de la noche en busca de emociones y aventuras en esta carretera maldita. Gracias, ayúdame dejando un me gusta, comenta qué historia te gustaría escuchar.